Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su sección de Cocinando con Eris. Y bueno, quiero darle la bienvenida a mi compañero de cada batalla en la cocina, el Chef Memo. Bien, bien, bien Memo. Creo que me imitas perfectamente. ¿Ya podrías dar tú la sección solo? ¡Órale! ¿Para qué me quieres a mí? Siéntate, por favor. Bueno, gracias amigos por acompañarnos. Bueno, yo me despido. El Chef Memo va a dar la receta el día de hoy. Está mala volvernos a ver, por favor. Gracias a Dios. No te creas. Hola Memo, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Se ve que estás excelentemente bien. ¿Esa era la sorpresa? Eh, sí. Oye, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Vamos a hacer un pastel de papa riquísimo, la verdad. ¿Y si está rico o nada más porque tú lo cocinas y dices que está rico? Ambas cosas. Muy bien, entonces sí está rico. No, aparte me vas a ayudar, eso es lo más interesante. Como me encanta. Bueno, vamos a pelar papas. ¿Qué quieres? ¿Pelar papas? Yo creo que pelar papas sería una buena idea. Sí, pero ¿qué te parece? Primero veamos los ingredientes. Sí, sí, definitivamente. ¿Sí? Vámonos primero con... Vamos a ver los ingredientes. Mantequilla. Ok. Crema agria, sal y pimienta, tocino. La cebolla. La cebolla. Por supuesto la papa y un poco de perejil y por supuesto nuestro puro queso Monterrey Nerys. Perfectísimo. Entonces, ¿qué te parece si vamos por el primer paso? Vamos por el primer paso que sería, en este caso, pelar la papa. Entonces, adelante, vamos pelando papa. Oye, siempre se me ha hecho difícil pelar una papa. ¿Cuál sería la técnica de pimiento para pelarla bien? Bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? Nos apoyamos un poquito con la mesa. Ok. Y le vamos dando vuelta y va saliendo con la cáscara así, así de fácil. Retiramos un poquito la cáscara que se nos queda. Oye, pero para nuestros amigos que también quieren aprender igual que yo, ¿cómo le podríamos hacer? Pues, búsquenos en Facebook, en Pimiento Arte Cocina, ahí estamos. Ah, perfectísimo. Y le podemos mostrar cualquier técnica de receta de cocina, aquí estamos para enseñarles. Ahí está el secreto de la cocina de pimiento, entonces, ¿tomar clases contigo? Claro, por supuesto. Bien, perfecto. Entonces, seguimos pelando la papa. Entonces, ¿ya aprendiste la técnica? Bien. Ya nada más te faltan cuatro papas, ¿qué te parece? Mientras tanto, yo retiro un poquito de esta cáscara y vamos a empezar a picar un poco el tocino. Ok. Oye, qué buen maestro eres, ¿eh? Se me está facilitando muchísimo. Así es, no. Ay, qué fácil es cocinando con pimiento, la verdad. Picamos el tocino. Bien, primera papa listísima. Ok. Ya tenemos entonces lo que es el tocino y ahora vamos con la papa. Si ya la tenemos lista, entonces la vamos a rebanar bien, bien delgadita y todo más o menos que salga de forma uniforme. Ok. Y de esta manera vamos a ir haciendo nuestras capas para nuestro pastel. Este pastel lo podemos acompañar con, ¿qué te parece? Un filete, con una pechuga de pollo. Ay, qué rico. Sí, con un borrego, con cualquier tipo de proteína, con un pavo, ¿sí? Ahora que vienen ya pronto las festividades, lo podríamos acompañar perfectamente. Exactamente. Y aquí como estamos en frontera, se da mucho que festejemos ese día. Entonces es un buen pretexto para hacer este pastel de papa. Así es, es un pretexto para estar en familia, comer rico y pasar un rato agradable. Claro que sí, Memo. Ese es el chiste. Vamos formando nuestra cama de las primeras papas. ¿Vamos formando la cama? Ah, deja traer la madera. Y así vamos de una por una. De regalito. Me encanta cocinar con el chef, Memo, porque se presta para estas bromas, ¿no, Memo? Así es, ¿no? El chiste de la cocina es divertida. Eso sí. ¿Ya tenemos la siguiente papa? Ya. Ok, entonces igual, remanamos delgadito y así hasta terminar con todas nuestras papas, ¿no? Sí. Una vez que formamos nuestra primera capa, vamos a agregarle también nuestra crema agria, un poco, un poco de mantequilla, sal y pimienta y así nos vamos a ir capa con capa con capa hasta hacerlo. Vamos a decir todo el refractario, subirlo hasta la parte de arriba. Ok. Y ya terminamos al último nada más con un poco de nuestro queso, puro Monterrey Neris y nuestro tocino. Perfecto. Que le va a dar bastante sabor a nuestro platillo. Perfecto, entonces vamos al siguiente paso, ¿no? Así es. Perfecto, vamos. Ok, Memo, ya después de haber partido toda nuestra papa, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque ya veo que estás aquí partiendo el cilantro. Perejil. Ah, perejil. Así es. Perdón. El perejil. Es que yo le veo forma de cilantro. Mucha gente se confunde. Vámonos. Entonces, tenemos la papa ya rebanada. Ok. Vamos a agregar un poco de crema, crema agria. Ok. Ay, me encanta la crema agria. Así es. En mi familia también le dicen, ponle un poquito más y un poquito más. De hecho, los chilaquiles siempre que me traen el platillo, me traen una porción bien pequeña de crema. De crema. Y yo así como, ¿me puede traer otra? Sí, pero le cobramos más. No importa. Quiero otra. Así es. Quiero otra porción. Gracias. Vámonos entonces con la crema. Bien. A ver, creamos un poquito de mantequilla. Ok. Y la rebanamos. Sí. Y agregamos un poquito. Todo esto, imagínense que es el sabor que le vamos a dar precisamente a nuestras papas. Realmente la papa no tiene mucho sabor, pero todo lo que se le agregue, mantequilla, crema, sal, pimienta, el perejil, bueno, es precisamente lo que le va a dar el sabor a nuestro pastelito. Y me imagino que lo vamos a meter al horno para que se derritan todos los ingredientes. Por supuesto, y aparte se cocine la papa, ¿no? Ay, qué rico. Entonces agregamos entonces ya nuestra sal. Bastantita sal, requiere la papa. Sí. Y un poco de pimienta. Adelante, la molemos. Exactamente, bastantita pimienta que da bastante sabor. Y bueno, agregamos por último nuestro tocino. Y esto también vamos a hacerlo así, en diferentes partes del pastel. Ok. Y esto, imagínense, se va a ir dorando de a poco en poco, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? En nuestro platillo. Uy, qué facilísimo está, ¿eh? Bueno, prácticamente ahí tenemos todo. Ay, ya lo quiero probar. Sí. Lo tapamos con un papel aluminio. Ok. Y va a nuestro horno, 350 grados. ¿Cuánto tiempo? Y va a tardar unos 20 minutos, 25 minutos en estar listo. Y sale y a comer. Que realmente no es mucho, mientras uno prepara otro platillo, puede dejarlo en el horno y listo, cuando esté el otro ya está toda completa la cocina. Así es, tenemos nuestra guarnición y ya tenemos nuestro platillo fuerte. Ay, qué rico. Vámonos al horno. Listo, mambo, ya sacamos la papa del horno, lo dejamos 20 minutos, ¿qué es lo que sigue? Comer. Entonces, ya nada más repasamos la receta, láminas de papa, sal, pimienta, mantequilla, perejil, crema y nuestro tocino que nos da bastante sabor. Y por supuesto, nuestro queso puro Monterrey, nevis. A ver, ¿qué dice la gente de producción? ¿Quieren probar nuestro pastel de papa? ¡Sí! Excelente, así me gusta. No, bueno, espérate. Sí. Nada más. ¡Parecen vacas! Mira, vamos a decirlo de esta manera. No, no, otra vez, vamos. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Quieren probarlo? Sí. No lo van a probar, ¿ok? Así es que... No lo comemos nosotros. No lo comemos nosotros. Órale, por parecer, vacas. Ay, hay que darles oportunidad de ver la cara de hambrientos que tienen. Y aparte es bien temprano, tienen que probar algo. Hola. Adelante. A ver, ¿me permites tu cuchillo? Claro que sí. Está exquisito. Le quedará fabuloso en casa. Me imagino que sí, aparte es una receta fácil, práctica. Fácil de llevar, claro. Y me imagino que está riquísima. Entonces vamos a probar, a ver qué tal. ¿Qué tal? Listo, Memo, la verdad es que estuvo riquísimo. Muchísimas gracias por esta receta. Me dio mucho gusto compartir contigo otra vez más jueves de Cocinando con Eris. Igualmente a ustedes. Y bueno, ¿qué? ¿Qué nos puedes decir? Nos vemos la próxima semana con una receta más. Eso, de Cocinando con Eris. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.